¡Nivel 1! La canción es un plagio de Game of Thrones, me parece. Ahí viene. Viene una mujer a atacarme. Una mujer me vino a atacar y se fue caminando. La voy a hacer acá para adentro. Toma, p***. Toma, p***. Se cayó. ¿Qué es este juego? ¿Qué es este mapa, amigo? ¿Me puedo caer? Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Un juegazo, ¿no? Juegazo del año 10 de 10.